No he podido gozar el amor todavía Pues me dicen que estoy muy niña, que mis sentimientos solo son un juego Y no sé qué voy a hacer porque siento que me estalla el corazón Siento que me estoy muriendo solo al oír tu voz Que me dicen que si esto es solo un juego Pues nos tiene por el cielo y nos hace muy feliz No he podido estar solo a tu lado Sin quererte dentro de mis brazos, nada más me importa hallar que no puedes ver Que tú eres mi razón de ser Y es por eso que te quiero tanto Como nunca he querido Como nunca lo haré Y es por eso que me tienes hecho tonto Más bien tonto estaría Sin tu amor y tu querer Yo te invito a jugar conmigo Na 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 Este juego del amor Na 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 Yo te invito a jugar conmigo, na 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 na, na 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 na, este juego del amor. No sabemos si el amor es solo un juego, es lo que todo el mundo dice, pero vemos que hay muchos que lo juegan, es su forma de vivir. Y me gustaría vivir así contigo, para siempre estar unidos, para siempre estar felices. Y si este fuego nos amarra nuestras almas, quiero siempre estar jugando, este juego junto a ti. Na 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 na, yo te invito a jugar conmigo, na 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 na, este juego del amor. Na 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 na, yo te invito a jugar conmigo, na 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 na, este juego del amor. Este juego del amor Este juego del amor